¿Qué es la idea de la política de acceso a la información pública? La idea era establecer un marco de política de acceso a la información pública que recogiese todo lo que había avanzado este tema en el ámbito global y recogiese también las mejores experiencias que los países habían estado ya adoptando en sus propios esfuerzos por mejorar el acceso a la información de los gobiernos y de los estados. Con esta política se puso a la par con esfuerzos de transparencia muy importantes que han desarrollado muchos gobiernos en la región, en América Latina y el Caribe para también hacer mucho más transparente su acción pública. Lo que hacemos nosotros con esta política es garantizar que todo este proceso interno que llevamos y en conjunto con los gobiernos que reciben los recursos sea abierto a la ciudadanía. La transparencia, el acceso a la información y los mecanismos de participación social son instrumentos fundamentales para impulsar una ciudadanía activa y promover un desarrollo efectivo más justo y alineado con los objetivos de reducción de pobreza y la desigualdad social. Existen muchos instrumentos e iniciativas de transparencia a nivel internacional que pueden ser usados por las organizaciones de la sociedad civil para acceder a información sobre los proyectos de desarrollo. Es importante que el público no solo conozca esta política, sino que además la utilice, especialmente para solicitar información sobre los proyectos e intervenciones que el banco lleva a cabo en nuestra región. We know that our stakeholders in the region look for and depend on these documents to find out about the impacts happening in their communities as a result of IDB projects. No dejen de consultar la página web de proyectos del banco. Allí encontrarán gran cantidad de información relativa a cada uno de los proyectos que el banco financia. Somos muchos los que trabajamos para que esa información esté al alcance de todos y es solo cuestión de que nos visiten en www.iadb.org. En caso de que no encuentren la información que necesitan, que no duden en utilizar el formulario virtual de solicitud de información disponible en la web, una vía directa con el BID para atender sus inquietudes. Toda esta información está disponible para todo el mundo y de esa manera estamos seguros de que al hacer más transparente nuestra acción, la comunidad va a entender lo que hacemos y va a usar de mejor manera una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo y el grupo que la conforme.